Hola, hola amigas y amigos de este tu canal aprendiendo a cocinar como mamá, el canal con el corazón de mamita. Me imagino que muchos de ustedes deben estar sorprendidos porque hoy no hubo programa de cocina, pues sí, así ha sido queridas amigas y amigos, lo que pasa es que teníamos esta sorpresa, se acerca la fecha de mamita, se acerca el día de la madre, así es que tu canal aprendiendo a cocinar como mamá quiere premiarte, sencilla y humildemente con lo que es nuestro amor, nuestro corazón, tenemos para las mamitas de regalo dos mandiles que ya nos hemos tenido como regalo también para la fecha de navidad, pues se agotaron, entonces hemos conseguido un nuevo lote de mandiles y aquí estamos, lo primero que vamos a hacer es gratificarles a ustedes con todo el corazón, así es que tenemos dos colores, aquí el naranja que lo está luciendo tu amiga Estelita, con mucho cariño para todos ustedes y también tenemos en el color verde, para que lo vean, en el momento de corteo ustedes van a decirnos cuál es el color que ustedes quieren y también tenemos el moradito, entonces chicos, chicas, niños, niñas que también tenemos aquí dentro de nuestros suscriptores, todos son invitados para participar, cuáles son los requisitos, pues fácil, estar suscrito en el canal, darle like a este video y también comentar debajo de este video, el sorteo será el día 11 de mayo de este sábado, así es que estamos pulapuraditos y los esperamos, que todas ustedes mamitas que me ven, que me siguen, que yo en verdad me siento muy agradecida de todos ustedes, que pasen un bonito día, que los hijos pues se aprovechen, que ahí en este canal tenemos las recetas para que les agazajen, que bonito sería joven, jovencito, jovencita, que ese día pues los hijos preparen el almuerzo a la mamita y compartan con toda la familia, entonces más que decirles y de alguna manera pedirles disculpas porque no tuvimos programa el día de hoy, pues un gran beso, un abrazo inmenso, fuerte, fuerte, fuerte para todas las mamitas de este canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá, un saludo inmenso y con ustedes pues aquí un corazón de colores, alegre como lo soy yo, hasta pronto, no se olviden de participar en el sorteo, mi beso como siempre, Dios me los bendiga grandemente, feliz día mamita, bye